¡Vamos, Verde! ¡Vamos a cargar toda esta basura en Dilly! ¡Lo siento, Amarillo! ¡Ese viejo sofá necesita ir al basurero! ¡No podemos quedarnos con él! ¡Es la familia de camiones! ¡Mamá camión, mamá recicladora y bebé camión! ¡Ay, no! ¡Ay, pobre bebé camión! ¡Ese aterrizaje fue duro! ¡Oh, si tan solo hubiera una forma de hacerlo más suave! ¿Qué pasa, mamá? ¿Tienes una idea? ¿Qué pasa, mamá? ¡Listo, bebé camión! Esta vez vas a aterrizar suave ¡Por nada, bebé camión! Gracias, mamá recicladora Siempre es bueno hacer algo nuevo con las cosas que son viejas